Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de Buena Voluntad del ACNUR y estoy aquí en Colombia para conocer muy de cerca la terrible situación de los desplazados internos. Es sabido que en la frontera entre Ecuador y Colombia muchas mujeres, cabeza de familia, amas de casa, campesinas, se ven forzadas a cruzar la frontera solas para salvar sus vidas después de haber sido testigos del asesinato o desaparición de sus parejas. La generosidad del pueblo de Ecuador al abrirles no solo sus casas, sino también sus corazones, es un ejemplo para el resto de la humanidad. Tú también puedes reconocer esa generosidad. Entra en www.graciasecuador.org y grita conmigo Gracias Ecuador.